Y en esta noche en el estudio de Corte de Noticias, me da gusto saludar a la secretaria de Turismo, Saimi Pineda, que nos viene a platicar acerca de las estrategias que impulsa en este inicio de administración el gobierno de Oaxaca. Secretaria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Marcos. Pues muy contenta de estar aquí en Corte de. Hablábamos justo acerca de la celebración religiosa de la Virgen de Juquila. ¿Ya? ¿Nos puede platicar si hay alguna estrategia para impulsar y difundir este centro religioso que se encuentra allá en la costa oaxaqueña? Pues fíjate que nosotros desde el 2 de diciembre iniciamos los trabajos después de la toma de protesta y en este sentido pues nos reunimos con los seis presidentes municipales de esta ruta que abarca desde Cimatlán de Álvarez hasta Juquila, donde son 200 kilómetros de tránsito de aquellos peregrinos, tanto que utilizan un vehículo, los que caminan y por supuesto en bicicleta. Y en esto una de las estrategias principales es justamente el tema de la seguridad y es por esto que también incluiremos un mapa que nos pueda dar la ruta para aquellos turistas que son nuevos. De octubre a diciembre siempre se espera un turismo de más de 500 mil personas que visitan este santuario y obviamente que la seguridad es pieza importante en este gobierno que encabeza el ingeniero Salomón Jara y por esto estaremos dándole constante seguimiento. Nos reunimos con todas las corporaciones, establecimos la ruta efectiva y por supuesto no solamente en el tema de seguridad, sino es importante el reforzar las acciones en materia de salud en los hospitales que tenemos en este tránsito de más de 200 kilómetros. Secretaria, hablemos más acerca también de las estrategias que va a impulsar la dependencia. Se acerca el periodo vacacional de Sembrino y mucha gente de todas las entidades del país, incluso del extranjero, vienen a Oaxaca. ¿Qué acciones van a impulsar? Bueno, primero que nada tenemos que reconocer en este nuevo pacto social pacífico con todos los ciudadanos el recuperar el Zócalo, que hoy en día muchos oaxaqueños y por supuesto nacionales e internacionales están visitando el Zócalo y es por esto que iniciamos actividades de Sembrinas, como actividades en la mañana físicas, actividades culturales, artísticas y que hoy está recobrando nuevamente lo que hace muchísimos años era el Zócalo y en ese sentido también en toda la zona, el primer cuadro de la ciudad tenemos que recuperarlo en su totalidad, pero también innovar en estos centros de atención turística que es importante, que son los primeros receptores de los turistas para poder hacer una orientación efectiva. Comentarte también que esperamos un turismo equivalente a los 361.912 turistas que se tienen considerados en este pronóstico en los tres principales destinos, que es la ciudad de Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido, con una derrama económica de más de 1.458 millones de pesos, solamente en estos tres destinos, sin embargo, una de las estrategias importantes en este gobierno es justamente darle promoción a los pueblos mágicos, a las áreas naturales protegidas y a todos aquellos espacios en estos municipios que tienen escenarios paisajísticos, cultura y gastronomía que ofrecer, pero no solamente eso, Marcos, sino también estaremos dando pauta a la promoción a nuestros mercados, más de 16 mercados y uno de ellos, el más emblemático, que es el 20 de noviembre, tenemos que darle esta promoción para que quienes visitan Oaxaca, pues, se lo lleven en el corazón. Sin duda alguna, buenas estrategias también para impulsar esos espacios de comercios aquí en la ciudad de Oaxaca y en las comunidades. Lo mencionaba también acerca de darle difusión a otras comunidades o destinos turísticos muy pequeños, como son los pueblos mágicos, pero también otras comunidades que empiezan a impulsar el tema del ecoturismo para que también el turismo que nos visita tenga otras alternativas. Secretaria, le hemos visto recorrer los módulos de atención turística, hemos visto que también está recorriendo las calles para encontrarse con gente que ya está visitando la ciudad de Oaxaca, pero ¿qué otras estrategias vienen para la conectividad a Oaxaca? Bueno, pues, una de las estrategias importantes, en principio, como bien lo dice el señor gobernador, ser un gobierno de territorio más que de escritorio, el poder caminar por las principales avenidas, el saber también cuáles son las necesidades de los empresarios, de los prestadores de servicios turísticos, nos da la pauta para establecer las líneas de acción que se estarán llevando en estos seis años, pero también los escenarios importantes como son estas ferias nacionales e internacionales, estaremos en la Feria Internacional Infiltura en Madrid, donde estaremos teniendo una agenda que nos permita tener una conectividad mayor en el Estado y que con esto la derrame económica pueda ser mayor después de una pandemia de más de dos años que se vio severamente afectada al sector turístico. Hoy debe de recobrar esta esperanza y, por supuesto, que mucha gente que dejó de visitar Oaxaca lo pueda seguir haciendo y conquistar nuevos territorios en un escenario tan importante que es en marzo, que es el tianguis turístico, donde llevaremos y daremos a conocer la gastronomía, nuestra arte, nuestra cultura y, por supuesto, todos los destinos que tenemos y aquellos que tenemos que posicionar aún más, Marcos. Pero también, alineado a toda esta estrategia, va a ser muy importante que de manera transversal con las demás secretarías podamos poner este enfoque a aquellos espacios que son maravillosos, pero que las carreteras están en pésimas condiciones. Y es ahí donde también estaremos teniendo como aliados principales a los presidentes municipales para poder coberturarlos, apoyarlos y que no solamente sea la promoción, sino que vaya acompañado de infraestructura y, por supuesto, será una Secretaría de Territorio, de gestión y, por supuesto, de inclusión. Secretaria, lo mencionaba ya al inicio de esta entrevista, se recuperó el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca, los portales del Palacio de Gobierno, se inició hace poco el Festival Navideño y han programado diversas actividades, ¿cómo cuáles? Fíjate que vamos a tener, como bien te lo mencionaba, en las mañanas estas actividades deportivas, también el tema de las orquestas, que podamos nuevamente cobrar. Hace unos días, el día de ayer, estuvimos en Palacio de Gobierno con la Orquesta Primavera y hasta ellos se sintieron a gusto de hace muchos años ya no haber estado ahí y el escuchar esta música en un espacio tan emblemático en la ciudad. Y pues ahora también vamos a tener el encendido del árbol navideño, van a haber ocho árboles navideños, uno va a tener una representación de cada región y, por supuesto, tú sabes que en esta temporada decembrina se dividen en tres fases, a partir del 16 al 24 de diciembre, del 24 al 31 y del 1 al 8 estarán las ocho regiones a través de las delegaciones y esta expresión artística estará no solamente en el Zócalo, sino que utilizaremos los espacios como el Llano, el Pañuelito, el Alameda y de esta manera tener, pues que los turistas tengan algo que recorrer y nuestro objetivo también es que quienes visitan Oaxaca, no solamente vengan dos días, sino que puedan venir cinco a siete días y que también tengamos una ruta a la costa que nos va a permitir también tener una derrama económica en este espacio tan importante y que pues espera a todos los turistas para que vengan a tomar el sol también. Muy bien, ahí está la invitación para que vengan al estado de Oaxaca, visiten la capital oaxaqueña, sus playas, sus sierras y todo lo que ofrece las ocho regiones de Oaxaca, pero secretario también se aproxima la noche de Rábanos, ¿trabajarán con el municipio de Oaxaca de Juárez para impulsar también esta tradición? Así es, fíjate que ya nos reunimos con toda la estructura del gobierno municipal que encabeza el maestro Nery, justamente para hacer la programación, tenemos que coordinar los esfuerzos para que sea la mejor noche de Rábanos que ha tenido Oaxaca y bueno, empezaremos desde la cosecha hasta dar a conocer pues a través de estas manos artesanas y dar a conocer estas esculturas, que de verdad no es fácil solamente proyectar lo que año con año se da, sino que también conocer el proceso hasta llegar a un stand. Así que ya estamos preparados para poder recibirlos a partir ya de mañana, incluso ya están llegando muchos turistas y que los oaxaqueños tenemos algo importante que se nos reconoce que es la calidez, que es la amabilidad y por supuesto la hospitalidad.